El Paseo Artesanal Mocano contará con una pista atlética, área de columpios para niños, una tarima que servirá para proyectar películas y presentar conjuntos locales. El propósito de la construcción es crear espacios que fomenten la unión familiar. Lógicamente centrado en lo que es los artesanos del mundillo, que con tanto esfuerzo, tanta dedicación, ese tejido que tanto trabajo cuesta, pero que tan hermoso, hacen nuestras artesanas en su mayoría, aunque ya hoy día también tenemos hombres que se dedican a esto. En la carretera 110, intersección 125, ahí va a comenzar de un lado hacia la 110, hacia el Hospital San Carlos, que es completo, el área donde se encuentran las fuentes de agua, las bancas para sentarse, arquitectura paisajista. En el otro nivel inferior de la plazoleta nosotros vamos a tener otras fuentes, vamos a tener las áreas de juego para los niños y las áreas para las retretas. Yo entiendo que ya en 16 meses se debe de estar inaugurando el proyecto. La primera fase que sería esta. Según se dijo, este proyecto de inversión millonaria tiene como objetivo la creación de empleos y ser un punto de encuentro para turistas. Para Noticias Locales, Luis Pérez y Yesenia Peyot Díaz. ¡Gracias! ¡Gracias!